Música Nos encontramos en Bálaga, en uno de sus espacios más emblemáticos en el Museo Automovilístico y en breve vamos a celebrar la sexta edición de los Premios a Sepello a las Mejores Prácticas Preventivas. Música Venid conmigo porque os voy a enseñar una de las herramientas más innovadoras de las que dispone el Departamento de Prevención de Asepello. Venid, vamos a verlo. Mira. No quiero distraerte, pero ¿qué sensaciones tienes? Muy bien, es muy real. Puedes simular diferentes condiciones, con alcoholemia, sin alcoholemia, en diferentes condiciones climáticas. Y la verdad es que lo recomiendo. Perdona, pero casi me estrello. Supongo que te estoy distrayendo, es una de las precauciones que deberíamos tener, que nadie distrajera al conductor. La verdad es que me gustaría probarlo, ¿tú me lo recomiendas? Sí, tanto, si quieres pruebas. Música 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 Mirad, aquí están probando otra de las novedades en materia de prevención. Es la realidad virtual con gafas 3D. Vamos a ver qué ocurre. Música ¡Uh! Ay, Dios mío. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué has sentido? Bueno, pues como si cayeras, la verdad. Y aparte es que da un vértigo mirar para abajo, que es demasiado. Música Y después del subidón de adrenalina que hemos compartido con nuestra invitada, hemos seguido paseando y hemos encontrado otras novedades, está como mínimo en un espacio más tranquilo, pero igual de sorprendente. ¿Qué es esto? Esto es un exoesqueleto. ¿Y qué es exactamente? Pues sirve para absorber la parte de la carga que sería sobre las zonas más sensibles del cuerpo, como la espalda, que siempre pues podemos tener una lumbalgia por eso, nos lo reparte entre el pecho y las piernas, de tal manera que ese peso evitamos sufrirlo donde nos podemos lesionar, que es lo que normalmente estamos cargando con la espalda cuando hacemos mal una tarea, pues agachándonos a coger una caja, por ejemplo, ¿no? Bien, pues después de esta experiencia tan preventiva habrá que ponerse las pilas porque yo tengo que entregar unos premios. Voy a ponerme a punto. Música Espero que lo hayáis disfrutado. Ahora ya nos vemos en la séptima edición de los premios Asepello. ¿Sabéis qué? Que lo bueno de presentarnos aquí en el Museo Automovilístico de Málaga es que me voy a ir con uno de ellos. Me quedo con este. Música 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 Música